¿Dónde está mi corillo? En la patroa anda soy un tambor, todo el mundo grita En la patroa anda soy un tambor, todo el mundo grita Se va con mucha alegría, y donde salga la fría Se va con mucha alegría, y donde salga la fría Gente que viene y se va, lleno de felicidad Gente que viene y se va, lleno de felicidad Ay, dame la botella, que me sienta el cerebro Que quiero beber, pa' seguir este rumbo Ay, dame la botella, que me sienta el cerebro Que quiero beber, 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 pa' seguir este rumbo En la patroa anda soy un tambor, todo el mundo grita En la patroa anda soy un tambor, todo el mundo grita Se va con mucha alegría, y donde salga la fría Se va con mucha alegría, y donde salga la fría Gente que viene y se va, lleno de felicidad Gente que viene y se va, lleno de felicidad Ay, dame la botella, que me sienta el cerebro Que quiero beber, pa' seguir este rumbo Ay, dame la botella, que me sienta el cerebro Que quiero beber, 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 pa' seguir este rumbo Oh, yeah Yeah, yeah, yeah No, se fue, batería Batería, batería, batería Oh, el contemporáneo El cantatario Con los torneo Galacticos Hello Avanza, avanza Uh Decía de la baranda, echa empecena, echa empecena Que me pase la botella, porque la rumba se ha vuelto buena Decía de la baranda, echa empecena, echa empecena Que me pase la botella porque la rupa se ha puesto buena Decían en la barraza, ella se ha puesto buena Que me pase la botella porque la rupa se ha puesto buena Decían en la barraza, ella se ha puesto buena Que me pase la botella porque la rupa se ha puesto buena Porque la rupa se ha puesto buena, brother Otra vez Amigo Y el otro Y el otro ¡Felicidades! ¡Felicidades!